Bien, vamos inmediatamente a hablar de un tema que también merece toda la atención. Si bien estamos abarcando el tema de la pandemia, con todo el proceso de inmunización en los adultos mayores y también se está tratando de traer la mayor cantidad de dosis para combatir esta enfermedad COVID-19, hay otro tema que también merece nuestra atención y se trata también justamente de vacunas, pero vacunas para los recién nacidos. ¿Cómo va el proceso? ¿Están yendo los padres a las postas, a los hospitales? ¿Están llevando a sus hijos a recibir vacunas contra la sarampión, contra la influenza, etcétera? ¿Cómo va el balance? ¿Cómo ha cerrado el 2020 este proceso de inmunización para los pequeños? Vamos por eso a hablar y tenemos una entrevista ya con Lilian Morales, ella es egresada de la maestría en inmunología de la Universidad Cayetano Heredia para justamente poder entrar en detalle y desmenuzar este panorama y este escenario de cómo está yendo el proceso de vacunación en los niños que no cumplen, de hecho con el cronograma hemos revisado incluso cifras del portal amigable del Ministerio de Economía de Finanzas y la ejecución para la compra de vacunas hasta octubre no superaba el 50%. ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las principales trabas en los gobiernos regionales y también en el gobierno central? ¿Es el miedo quizá uno de los factores que impide que esta tendencia sea igual, por ejemplo, la que vimos en el 2019? Lilian Morales está con nosotros, repetimos, ella es egresada de la maestría de inmunología de la Universidad Cayetano Heredia. Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Central de Informaciones. Muy buenas tardes, Valeria. ¿Cómo estás, Lilian? Muy bueno, te doy la bienvenida, por supuesto, al programa y en principio quería que nos narres o nos des, digamos, un panorama de cómo ha ido el proceso de inmunización a los más pequeños de la casa, a los más pequeños del país en 2020, cuando estábamos y estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo ha ido, digamos, la tendencia? Así es, como recordaremos, el inicio de la pandemia marcó un confinamiento total en nuestros hogares de aproximadamente unos tres a cuatro meses. Los servicios de salud también estuvieron totalmente restringidos, inclusive los vacunatorios. Recién, seis meses después de iniciar la pandemia, en nuestro país se comenzó a reactivar de manera paulativa los centros de vacunación. Eso significó que durante seis meses los niños perdieron la oportunidad de recibir las vacunas en el tiempo donde realmente les correspondía. Una vez ya activado la gran mayoría de centros de vacunación, los padres tenían miedo de llevar a sus pequeños a vacunar porque había que utilizar un transporte público donde se asumía un alto riesgo de contagio y también considerando que los menores de dos años no podían usar mascarilla por riesgo de asfixia. Estos factores llevaron que los niños, muy aparte de los seis meses, hubieron vacunatorios abiertos, se aplazaron inclusive hasta un año en recibir las vacunas. Y los padres lamentablemente piensan que van a recuperar un esquema, pero es todo lo contrario. Hay estudios, hay entidades internacionales que han establecido esquemas de vacunación para recuperar de manera acelerada el esquema de vacunación de todos los pequeños, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y ese es el mensaje importante que hay que transmitir a los padres, que si hoy en día están atrasados con el esquema de vacunación de sus pequeños, no deben temer, no deben preocuparse, más que sacar su cita, tomar todas las medidas de precaución para llevar a sus pequeños a ponerse el día con las vacunas. Ahora, Lilia, de repente coincides conmigo de que quizá hay mucho temor en los padres de familia, muchas mamás de repente están en casa escuchándonos, viéndonos, y dicen, Valeria, yo tengo miedo de llevar a mi hijo a la posta, tengo miedo de llevarlo al hospital, porque justamente el COVID puede estar allí. Me puedo contagiar, vivo con mi mamá, hay adultos mayores en casa. ¿Cómo hacer, digamos, cómo hacer para que este proceso de vacunación en los menores de edad no se detenga? La gran mayoría de hospitales y postas han tomado estas medidas y han separado las áreas de vacunación con las áreas donde hay pacientes y familiares que están con alto riesgo de contagio de COVID. Entonces, nuestros niños van a ser atendidos en un ambiente separado, y muchos de ellos van a encontrar carpas en lugares un poco más abiertos donde hay una ventilación. Y aparte de esas medidas que las instituciones del Ministerio de Salud ha tomado, están las medidas que nosotras como madres debemos de tomar. Debemos de saber claramente cómo es la vía de contagio, que básicamente es por secreciones de saliva, microbrotas, al estornudar, hablar, toser. Si mantenemos la distancia unos con otros, y los que hacemos la cola para entrar a un vacunatorio, todos, absolutamente todos, estamos con mascarilla, en este caso doble mascarilla, más protector facial, pues vamos a dejar casi nulas las posibilidades que nuestros pequeños, al no usar una mascarilla, se contagien. Entonces, sin temor alguno, pueden llevar a sus pequeños tomando estas medidas, distanciamiento, mascarillas, y viendo que el lugar sea totalmente abierto, que haya ventilación, y que todo el personal esté debidamente protegido con su EPP. Lilian, hemos revisado aquí, por ejemplo, alguna data. ¿Cuántos niños de dos meses de edad han recibido su vacuna el año pasado? Varía, dependiendo de qué vacuna. Recordemos que el esquema de vacunación tiene segmentos por edad. La gran mayoría de vacunas han disminuido entre un 35 a 40 por ciento. Esto es grave, porque estoy segura que todas las madres que están viendo aquí el noticiero, van a recordar que el año pasado hubo un brote de disteria. Nadie había escuchado de disteria hace más de 20 años. Estuvo totalmente radicada en nuestro país, y esta enfermedad volvió, lógicamente, por las bajas coberturas vacunales, y porque llegó finalmente a una niña, en ese caso, que fue la que inició todo el brote, a una niña que no había recibido estas vacunas debidamente. Lamentablemente, esta niña falleció, porque las vacunas que actualmente están en el esquema de vacunación nacional, sí son graves en nuestros pequeños, sí cobran la vida de nuestros niños, por lo cual no deben vacilarse si llevar o no a nuestros pequeños. La vacunación es sumamente importante en nuestros pequeños, tanto en niños como en adultos. Ahora, Lidia, los gobiernos, digamos, el apoyo de las autoridades se ha visto el año pasado, hemos visto que, por ejemplo, la ejecución de compra de vacunas ha sido 41% hasta octubre del año pasado, de acuerdo al portal amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo mejorar, digamos, que esta cobertura exista, justamente en los pueblos más alejados, en los distritos más alejados, quitando, pues, Lima, que normalmente tiene el foco de la atención por ser un país, nos guste, y está mal, hay que corregir esto, es un país centralista. ¿Cómo abocar nuestros esfuerzos a otras regiones para justamente mejorar estos índices de vacunación? Las vacunas deben ser una prioridad. Hoy lo vemos más que nunca con la pandemia de COVID-19. Nuestros niños no se ven tan afectados con COVID, pero sí con las 13 vacunas que deberían estar recibiendo en este momento, que, como repito, en nuestros niños sí llegan a ser mortales y son graves, por lo cual el Estado no debe bajar la cobertura de vacunación y debe hacer todos los esfuerzos por nuevamente recobrar los porcentajes que teníamos antes de la pandemia. Exactamente. Lilian, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde, que nos hayas ayudado a graficar y a entender el impacto que ha tenido esta pandemia también en el proceso de vacunación de los más pequeños de la casa. Lilian Morales, egresada de la maestría en inmunología de la Universidad Cayetano Heredia. Estuvo con nosotros muy gentil, Lilian. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a revisar juntos los titulares de la hora.